La película argentina del año se llama El robo del siglo y está protagonizada por Guillermo Franchella, Diego Peretti, dirigida por el héroe Genograd y basada en el robo más famoso de historia pertenea. Ya la encontré. Voy a robar un banco. O sea, necesitas máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un beso. Si te ocurre, hay un tipo. Hola Mario, habla Fernando Arau. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar y espero que me seas violento. ¡Todos tres! ¡Fapucho! ¡Con ustedes, Guillermo Franchella! ¡Fapucho! Hola... ¡Fapucho! 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 ¡Ay qué lindo esto tenerte acá! Estás en la tierra de nosotros, de los nerds. Atrapado. Cuando fue parte del trabajo del guión y cosas que ya van a ver la película, es que fue todo tan inmenosímil lo que pasó en la historia real, que si no hubiera pasado, no te la creen. Si lo pones en un guión, te la rebotan. Te la rebotan. Y realmente nos pasó que esto sucedió, entre otras cosas como estas, dentro de un contexto que era una hora y media, que estaban tomando todos los rehenes y de pronto todos los policías, todos estaban como chicos, como suelen, cumpleaños. Los labrones estuvieron un año trabajando, aproximadamente un año preparando todo el plan de punta a punta. Claro, viendo el desagüe, viendo los metros que había desde Perú y el río hasta Libertador y Perú. Un kilómetro, un kilómetro. Yo creo que es un kilómetro y medio. Un kilómetro, quince cuadras. Sí. Es decir, quince cuadras que fueron dentro del desagüe hasta encontrar justo lo que ellos tiran, ya lo van a ver en la película, tiran algo, un centímetro a los efectos de ver dónde podrían empezar a acabar. Un trabajo artesanal extraordinario. Bueno, se imaginan que cuando hay una película de estas características, no siempre se puede filmar en el lugar real. En el lugar real donde estaba el Banco Río, hoy hay un banco. Por lo tanto, no se podía filmar ahí y se reprodujo en una esquina, a 20 cuadras de ese lugar, un Banco Río perfecto. No, no. No, no.